Listo el calendario de la Liga Águila 1-2018, que iniciará este sábado 3 de febrero y finalizará el 3 de junio del presente año. Junior, al mando del profesor Alexis Mendoza, disputará su primera fecha del torneo ante Bucaramanga en el Estadio Metropolitano. Se jugarán solo 19 fechas y no tendrá jornada de clásicos. Andrés Fontalbo Díaz, El Ámbito.com Díaz Fontalbo Díaz.com